Comenzamos la última parte de la muda anterior. Amarrabá, pesita alí de Miruach Hegdesh poté. No tengo dúbida que Miruach do Hegdesh está izinto de teatro motimazón. Miruach es el momento que se obliga a separar Truma y Maser. Significa que cuando hace un montículo y alisa a él para preparar el trabajo de los grados. Eso es llamado Miruach. Si fue feito en cuanto era de Kodesh, Kodesh la patur de Maser. Mesmo que después alguien resgató, se miró allá fue feito. El magoz de Kodesh es patur de Maser. Todo lo que hablamos es hacer en estas subyos, tanto es hacer un truma. Y así, R. Akiva, lo que me hayeba está, me la señaló ni truma otra vez en el Israel. Pero Miruach de Hegdesh ve Amar Poter. Y mismo R. Akiva, que estudiamos en la Mishnah. Que dijo, R. Akiva, que me hayeba está, me ha llegado a la Mishnah. Y el que había dicho que Kodesh la patur de Maser. La cebada que fue usada para el corban de Omer. Y lo que sobró fue rescatado. ya que fue feito miruach en malo de Egdech para jajamir el patul y por qué el beakeba me hallev porque considera que cuando Egdech pensó solo necesario entonces aquel que sobró es como si no fue feito el beakeba me hallev en general dice el beakeba que hay poter está para todo demás continúa falando rabat aunque el y no ten lluvida para después falar cuál es la lluvida de rabat miruach o beko jabim tanaheji un goy que sobre su plantación y colieta el fech miruach te mezcló que tanaheji si después un jeudi compró de él si precisa tiramasa de tania atormil mishel yisrael a shir yisrael podre tirat truma sobre colieta de jeudi para liberar de jeudi o mishel obde kohabim o de goyim o mishel kutim o mishel kohol 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 gibre bimai beuda que dize permite de kohol a kohol mimo tirad truma pegando frutas que era de udí para liberar frutas de un goyim o viceversa que dize que sustenta que a frutas de un goyim e jayade maacer dize así de kasabar en kineal abeo kohabim bese de kohol o mishel kohol o goyim que teo un campo na terra de israel el inote adquisición para isentar de maacer xa que o terreno esta na terra de israel mimo que o don o goyim teo obrigado de maacerot que dize el kenmilu adem goyim no poter esa opina de bimei beuda bebiose bebi shimon nombri mishel israel asher israel o mishel abdeo kohabim asher kutim o mishel kutim asher abdeo kohabim abdeo kohabim abdeo mishel israel asher abdeo kohabim asher kutim no poter tirar maacer o teruma de fruta de israel paizantar de un goyim o de un kuti o viceversa baleo mishel abdeo kohabim asher israel toheli sustenta beshimo sustenta que meruah o bechon hain poter porque ten kinyan un goyim ten pose de un terreno que li compro en el israel taizento de truma gilgul hekdesh poter agora dis en relación a halá o momento que se obliga de tirar halá de amasa e cuando ofeis amasa amasar si fue amasada en cuanto la masa pertencia a hekdesh mimo que depues fue resgatada tapatur de tenan y gdisha isata hashelo gilgela se hain santifico su amasa antes de amasaro hupeleata y depues resgató chayebet e obrigado de halá por que por que fue feito gilgul que amasó cuando era de hediot que decir aqui el yigdish antes de amasar resgató antes de amasar y depues gilgel ton hayab mishe gilgela hupeleata chayebet tambien si el yigdish después de gilgul yigdish ton shatina obligación antes memo que yigdish y resgató ta chayebet yigdish hasta no gilgela bergigela gizba y chakak vedata betura si yigdish antes de amasar amasó o tesorero y depues resgató ta petura porque el yigul fue fuet cuando era de yigdish una hora de obligación que era el yigul a ta petura todo eso fue la introducción va a grabar ahora grabate en dúvida el yigul lo ves con javi mai un goy que fez amasa será que también ten discusión como en miruah de un goy mitra tena en estudiamos una mishnah un goy que se convirtió y elitía mamasa necesito hacerlo nitgayar patur si fue feita amasa antes de converter patur porque ragoy miche nitgayar hayab si fue feita amasa después da conversión hayab dejala safec si ten dúvida cuándo fue feita el gilgul hayab por dúvida ten que tirar halá ahora dúvida nuestra es esa mishnah ha marcatanera como quien va esa mishnah de brea coli patria será que todo el mundo concorda que el gilgul de un goy a patur fin el bimere biuda que fallo en miluah de un goy que hayab aquí dice concorda que patur porque atam modictif de ganecha de ganecha yetera es de ganecha halmiut de ganecha halmiut de rabot te matrasha la de ganecha que un miluah 2 veces 1 vez de ganecha excluye de bose y no do goy ya que ten 2 veces miut arregla dice cuando ten dos miut falso defecto contrario y marabón acrecentamos que afir un miluah de un goy es hayab a bala ha tres y ar y s te hen que tib en más ataquitos 2 veces arizote jem jad arizote jem kede izat jem muah para medida vejad arizote jem velo izat obde kojavim velo izat hekdesh y la segunda para excluir masa de un goy o de hekdesh esto no ten aquí dos miut para falar ribuy esto todo mundo concorda que girgu de un goy el patur odin maribyose berbishimon katane la de kapatre o tal vez esa mishinah de ger erbiyodah yosi irbishimon que tiamen vinua de un goy patur por eso girgu de un goy patur rabar bime biudah gam de reshit reshit me atam taber biudah irbime irsiv que dicen que mirua de un goy el chayab también girgu de un goy el chayab porque aprendemos que se ashab rabah te ashab reshit de ganeja y te ashab reshit al isote jem ama rabah ahora rabah falo yera va de azde bejilma yera son que se la vontade divina que possa ver no soño una respuesta sobre mia dúbida adar ama rabah después falo rabah parece que soñó y ahora concluyó el siguiente mande ama mirua abeco jabim poter gigul abeco jabim poter mande ama mirua abeco jabim eno poter gigul abeco jabim no poter así como discuten en mirua de un goy también en gigu de un goy para revimeir y para reviodá va a ser hay y tibé rapapá ale rabah ahora pregunta rapapá contra rabah abeco jabim seifrís poter jamor bechalá un goy que separó poter jamor que díder separar separó un se peter jamor tibé besé el primoshenito de un burro debe ser resgatado por un cordero separó un goy un cordero para resgatar el primoshenito de un burro que nació para él en cuanto él era goy o que se paró a jalar de una masa que él amasó cuando era goy parece que ahora se convirtió cuando se convierte avisan a él que está ahí dentro porque en ese momento estaba patú de jalar y también estaba patú no tendín de peter jamor en un goy que no no que duchar ni más porque no tiene obligación mismo que le separó cuando era goy puede comer un israel o peter jamor gozés ve o bedbo y peter jamor no precisa no tiene que duchar ni más no tiene una prohibición puede tosquear o trabajar con ese burro turumato asura deduzimos que si el ese goy tenía un campo así dice eso tiene un campo en israel y separó miru miru en aporte que me 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 más que si él tenía un campo tajayab así lo que fue miru a dungo y te jayab de terumá ve hay tan nadie ama miru a be javi ven no poter be kikul a be jain poter to tam viento que afiro quien dice como rubí me ir que miru a dungo y no e patur es esa una pregunta contra que far rabá ve od tiber abena rabá más una pregunta contra rabá jalad o beko habim ba ares jalad de un goy en el es israel utrum ato de juz al ares o at el mad el de juz al ares de un campo que le tiene juz al ares que afir un israel es rabanán y ahora se convierte modina to shopatur avisamos a el kipatur jalad o ne jel zarib al jala puede comer israel utrum mató en amed amad ya terum no et rum y se mistura con jolib no tem que dushan ima ah terum to bares asura humed amad mas mas que so terum a de juz al are mas esfuerzo terum a de un campos que le tiene en israel el terum a vea y tan de amad miru abejo a mino poter donde nos encontramos un tan que miru de un go de hay y gil go de patur responde y rabah que falo que quien dice que miru de go de hay abe también de gil go de patur de hay abe responde mitra banan que será me chumbo riquísimo la verdad ya que está aquí toque en gil gul poter también miru as poter no es como ribi me esa barata es como ribi shimon que tapatur miru adun goy y porque aquí falo que hay son mitra banan que será por barrique si barrique si son yudim asherim que para no tirar más rod elis daban a un goy para hacer miru ah y esa arama no puede porque realmente el campo es un yudí un miru es un goy para tu cuando un campo es un goy entonces ellos hacían esa arama por eso falaron que mismo miru a un goy es fallo y ahi y khalaname ento halal tiempo porque quitar patour si Si vosotros decís que el Gilgut es un hueco, va a estar para un hueco, va a estar para hacer salas. Responde, No ten que será que vais a hacer una arama en salas, porque si el Iket es en tal salas, puede amasar menos a medida. 5 cuartos de quema y de un poquito más es a medida de salas, que hoy en kilos sería un kilo y 660 gramas. Si el Iket es menos de eso, es para tu, entonces, ¿para qué precisa dar a un hueco? Por eso no conseguirme salas. El Shade Abila, que el Bioshi, también tiene una manera de hacer, que se puede ver, que sea el que sale de los gavos, que llega el Syamos, ¿Y cuál es la manera de hacer? ¿Cómo lo hablan ya? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo lo hablan ya así? ¿Por qué se paga a todo el gobierno? ¿Pueden hacerlo? ¿Más allá? ¿Qué se paga a todo el mundo? ¿Qué traes, o el trigo, o la cebada? Cuando se paga a la casa, ¿Que entre con una casca? cuando hay motz es un alimento de animal, alimento de animal tapatú de macer. Entonces mismo que él quiere para él, en algún momento que está allá, que cuando entran a casa, si él introduzca un motz tapatúr, yo puedo hacer esa rama. Entonces él debería hacer eso para ficar patúr. Dígame, otra manera de ficar patúr. De ahí la delgagot, del cagfifot, puede entrar no por la puerta, pero los tetos y ahí tapatúr, porque necesitan dos condiciones para macerat. Precisa mirubas, como falamos, y también que entren a casa. Eso es cuando entran por la puerta. Entonces responde, entonces ¿por qué? Porque eso vale que sí. Es decir, hasta que me parezca zila y humildad. Hacer como lo veo, o entrar por los tetos es una cosa que llama la atención en público. Él tiene vergüenza de hacer eso para ficar isento. Entonces él prefiere dar un goy para ficar isento, que eso no se nota. Más, hacer enjalá, menos de siúr, eso no es falesia. No es visible y no te vergüenza de hacer eso. Ese motivó que Gazrú, por Baalekisin, soy mirubas y no enjalá. Más las conclusiones, como Rabá falou, que están ahí, que dicen que mirubas de un goy poter, también Gilgul de un goy poter y viceversa.